Tendremos nuevo puntero sin importar lo que pase el día de mañana, ¿verdad? Sí, ya numéricamente nos va a contar Florcita cómo están los dos. Y estrenándose de nuevo en el fútbol ecuatoriano, Fernando Gaibor. Fernando que tuvo un paso por el fútbol argentino, también por el Medio Oriente. Están en todo el frente de ataque Gaibor, dos buenas incursiones hasta ahora en el partido. Llegando por la banda derecha, viene con todo, ¡ah, yo vi! Ahí a la espera Mastriani, ¡la banda Mastriani! En el último compromiso que actuó fue ante Macara y salió expulsado. Así que está cumpliendo con dos partidos de suspensión aún, así que por ese momento es... 22 minutos, humanante, apertura sobre la banda derecha, se viene peligrosamente Vargas por bajo, Mastriani en el área. Manejo de pelota en tres cuartos de cancha, apertura sobre la banda derecha, ya viene por allá Vargas. Michael, Figueroa, Figueroa, el centro es bueno en área y el cabezazo se lo termina perdiendo al Zugaray. Quedaba allá como hombre no programado, media hora de compromiso. Y lo que estamos viviendo, José Alberto, es tremendo. ¡Qué pelota que mete Figueroa! ¡Qué pie que tiene este gran volante ofensivo que tiene el Aucas! Y como lo decía, y lo marcaba bien Luis Eduardo, el hombre no programado, excelente el anticipo ofensivo de parte del Zugaray. ¡Cano! Tuvo que entrar tempranamente ante la lesión del flaco José H. ¡Cano! ¡Qué golazo el City, ah! Hasta ahora, tres golazos. Tres golazos. Tres golazos. Y eso que sí, otra cosa es defendiendo. ¡Harto chocolate con el cuadro citadino, hombre! ¡Ya sabes! Y a propósitos de chocolates, mi querida Florcita, cómo cayó el segundo tanto de Guayaquil City. Derecha al Zugaray, centro del Zugaray, pasado Maxi. Viteri que sale. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y Vargas que la va remitando con todo. ¡Adelanta! Se adelantó, se anticipó ahí la marca. Evitar el peligro, el portero Viteri. Salida desde la derecha con Vargas. Allá la mandaba William. Maxi, el que intentaba, Bacano. Saque lateral para Guayaquil City. Viene William Junior. Todo fin del ex hombre del fin. Y otra vez la pelota. A la ofensiva. Efectivizado. Espinosa. Largo ese enemigo. No hay efectividad allí. En la protección de la pelota viene Vargas. Se termina yendo. Bueno, algo se encontraban. Vargas y Barreiro. Lo cierto. Vuelve a cargar Mastriani. No hay falta, dice el referí. Y aún más que procura. Cabeza que intentaba el remoto que va a caer ahora con... Así la sedes puede ser gol. El centro pasado. Cabeza en el área. Cabeza a la baja. Cabeza que intenta rematar. Se desvía. Vargas fuera hasta el córner. Porque Michael Hoyos. La va a tomar Michael Hoyos. Combinación previa con Vargas. Y acá intenta rematar. Lleganos por la derecha. Vargas a presionar cabeza. A minutos, pero a esa altura... Sí te la estaba pasando recontra mal. Cuidado, cuidado. Uy, qué buen vaso. Largo a la envío. Solo la banda zurda. Cabeza. No lo quiero meter en apretos a Florcita. Está bien. Me prefieren a mí. Está bien. No, no, no. El jugador, hombre. Trabajando con un proceso amplio. Proceso que comenzó con Polka Vilares en el 2017. Y que podemos decir que en la actualidad... Allá insistía Manchac. ¿Quién es mi traca?